Sobre su operación, ¿retorno quizás? Sí, bueno, desagradable un poco, volver a la normalidad. Ahora se viene marzo también, ahí todo retorna, el trabajo, la escuela, no sé. Sí, el trabajo en la escuela y hacer la campaña para sacar al presidente de la República y que renuncie, pedirle que renuncie. Porque ha hecho la cagada en el país, perdóname la expresión. Bueno, muchas gracias, de todas maneras. Algo mandó a decir con nadie. Un poco prohibido de escucharlo, pero de todas maneras, bien, un mensaje también ahí, por supuesto, de las personas que van devolviéndose a su...